¿Qué significa que Colombia deje de explorar petróleo y gas? Sencillamente significa una especie de suicidio económico y social. Y lo digo por varias razones. En primer lugar, porque nuestro país no utiliza petróleo y gas para la producción de electricidad. Nuestra matina energética en más de un 75% depende del agua y hemos dado pasos como sociedad para que entre el 14% y el 20% de la electricidad que se produce en el país derive de energías renovables no convencionales, principalmente como la eólica y la fotovoltaica. De manera que esa no es una preocupación. Pero por otro lado, Colombia también ha ido adaptando su parque automotor para tener cada vez más vehículos eléctricos y demandar menos combustible del que se produce en nuestro territorio. Lo que sí ocurre es que el petróleo y el gas representan más del 40% de nuestras exportaciones, más del 30% de la inversión extranjera directa. Son una de las principales fuentes de capitalización bursátil en nuestro mercado de valores y es una de las principales fuentes de divisas para nuestra economía. Y no hay productos que puedan sustituir semejante peso en el corto y en el mediano plazo. Pero Colombia sí avanza hacia la transición y lo puede hacer conviviendo con el petróleo y gas, manteniendo sus reservas y para mantener esas reservas se requiere mayor exploración. Si se para la exploración, el mensaje que le estamos dando a los inversionistas en todo el mundo es que la principal fuente de ingresos de Colombia va a desaparecer y eso va a generar incertidumbre, preocupación y una gran salida de capitales de nuestro país. Hay que evitar que esos mensajes se den porque son mensajes que son equívocos y nada tiene que ver con la transición energética. Se puede hacer una transición responsable manteniendo las fuentes de ingreso y mejorando la política ambiental como lo ha hecho Colombia. Entre otras cosas, siendo un país líder a nivel mundial por haber declarado más del 30% de su territorio como área protegida. La decisión del Gobierno Nacional de no tener más contratos de exploración y explotación de gas y petróleo pone en jaque la financiación del Metro Bogotá en sus líneas 1 y 2, obra vital para la movilidad y la tranquilidad de los capitalinos. Por dos razones. En primer lugar, porque el Gobierno Nacional dejará de tener ingresos ciertos y fundamentales por exportaciones de petróleo y además porque se encarecerán los créditos con los cuales están financiados esta obra. Y en segundo término, porque las ciudades como Bogotá comenzarán a perder una fuente fundamental al disminuir la capacidad de producción de petróleo nacional como es la sobretasa a la gasolina, que también financia esta obra. La transición energética en Colombia ya inició y el mundo entero la necesita, pero debe ser una transición energética responsable y que no afecte la calidad de vida, la tranquilidad, la certeza y la certidumbre de las obras que tanto necesitan los capitalinos.